El control policial se desarrolló en jurisdicción del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Allí, los uniformados descubrieron al interior de un vehículo tipo furgón 100 kilos de marihuana, que venía en la modalidad de encomienda y tenía como destino la ciudad de Medellín. De igual forma, en otro procedimiento similar en Caldas, la policía se incautó 10 kilos más de marihuana. Según el balance oficial, el estupefaciente decomisado tiene un costo de 102 millones de pesos y al parecer tenía como origen la ciudad de Cali y como destino final plazas de vicio en Envigado y Apartado. En lo que va de 2020 en el Valle de Aburrá, la policía ha decomisado 131 kilos de marihuana, 200 kilos más que el año pasado en igual periodo.